hola amigos sean bienvenidos una vez más al curso básico de SAP2000 en esta oportunidad vamos a continuar con el ejemplo que estábamos ya viendo vamos a continuar con el ejemplo número 8 aquí tenemos el ejemplo nos dice determinar las fuerzas en todas las barras de la armadura mostrada ya para ello nosotros abrimos el programa SAP2000 y configuramos las unidades toneladas metros ya lo primero que tenemos que hacer al abrir el programa es configurar nuestras unidades toneladas metros luego nos vamos a file nuevo modelo y le decimos al programa que nosotros vamos a ingresar la armadura mediante grillas estamos aquí ahora el programa nos pide la cantidad de líneas verticales en el eje x en el eje y en el eje z también nos pide los espacios entre dos líneas verticales entre él en el eje x y y z correcto entonces lo que vamos a hacer es vamos a decirle al programa cuántas líneas verticales y horizontales existen aquí tenemos el nudo c el nudo a están separados horizontalmente una distancia de 5 metros puntos 5 metros es decir hay una línea por aquí hay otra línea vertical de esta manera tal como observan y hay otra línea horizontal horizontal de esta manera como ustedes observan así correcto entonces lo que le vamos a decir al programa es que nos grafique las grillas tal como ustedes observan tenemos que decir lo que nos grafique de esa manera correcto entonces le decimos que el eje z pero en el eje x es en esa dirección y el eje z es en esa dirección ya entonces le decimos en el eje x tiene una perdón tiene una dos tres cuatro líneas verticales y una dos tres líneas horizontales correcto en las líneas horizontales o mejor dicho en la dirección z en la dirección z y en la dirección x en la dirección x están espaciados cada 5.5 metros 3.5 y 3 metros y en la dirección z 3 metros y 2.5 entonces en el programa le decimos que en la dirección x tiene cuatro líneas verticales en la dirección y no nos interesa le ponemos uno y en la dirección z teníamos tres líneas verticales correcto ahora aquí lo que nos piden los espacios que existen entre línea en línea como ustedes observan los espacios son distintos puntos 5 metros 3.5 3 o sea no es igual los espacios pero lo que nosotros tenemos que hacer es que le decimos al programa o le damos un valor al pro en el programa y luego modificamos internamente cada espacios ya entonces le decimos que es tres metros en la dirección y no nos interesa y en la dirección z 2 metros y le damos en ok eliminamos nuestra vista 3d y nos vamos en el plano x z ahí está ahora lo que nosotros tenemos que hacer es modificar estos espacios mientos estas grillas correcto entonces clic derecho clic derecho editamos grilla y nos vamos en aquí modificar sistema de grillas aquí tenemos lo que vamos a decir al programa es que nos modifique mediante espacios mientos damos clic aquí en espaciamientos y le decimos que nos muestre el primer espacio es de 5.5 metros el siguiente es 3.5 y el que sigue 3 metros entonces le decimos .5 el que nos sigue es 3.5 y el que nos sigue son de 3 metros esto es 0.5 ahora en la dirección z teníamos empieza de abajo hacia arriba el primer espacio es 3 metros y el que sigue son 2 metros y le damos en ok y ok ahí está ya se han modificado los espacios como ven se ha cortado aquí aquí también se ha cortado y esto se ha agrandado ya una vez hecho eso vamos a decirle al programa que nos vamos a definir nuestro material nos vamos aquí definir materiales y modificamos este material le ponemos un nombre y ponemos aquí 0 peso por unidad de volumen para que el programa no me haga el metrado y le damos en ok ok luego nos vamos aquí para definir nuevo propiedad del para definir la sección del material pero como ustedes observan ustedes observan aquí esto tiene una sección de A también una sección de A esto es el doble de sección como ustedes observan entonces que le decimos al programa al programa le vamos a decir que vamos a ingresar una sección de Other otro y le vamos a decir una sección general y aquí vamos a ingresar las propiedades de esa sección como nosotros tenemos como dato las áreas entonces le decimos para estas barras CE y AE le vamos a decir que tenga una sección transversal de A es decir de 1 1A entonces le decimos que tenga de 1 le damos ok y le vamos a poner el nombre de A correcto y aquí buscamos el material que hemos creado y le damos en ok luego vamos a crear la otra sección para ello lo que hacemos es nueva propiedad en Other y aquí ponemos 2 porque esto ya es 2 2 veces A para acá 2 veces la sección correcto le ponemos 2 y le damos en 2 veces A y cambiamos aquí el material y le damos en ok una vez hecho eso nos vamos aquí en Draw dibujar dibujar frame y aquí buscamos la sección que hemos creado hemos creado 2 tipos de sección A y 2A vamos a dibujar la sección A la sección A tenemos que es esto C E y E A entonces dibujamos que es C E y E A luego sección 2A es esta sección y esta otra le damos en ok para visualizar las secciones nos vamos en este icono C Display Option nos vamos en aquí en Frames secciones ahí está ok ahí nos muestra ya las secciones tal como está en este ejemplo ahora lo que vamos a hacer es asignar los apoyos en este nudo y en este nudo son apoyos fijos nos vamos en Assign y hoy restricciones apoyos fijos luego nos vamos en este apoyo este es apoyo móvil ok pero como ustedes dan cuenta los apoyos que nos muestra el programa SAP son muy distintos a los que está aquí en esta en esta gráfica esto está siendo girado con respecto al eje X con respecto al eje X está siendo girado un ángulo de 90 grados esto es 90 grados pero el programa SAP 2000 nos muestra un apoyo de esta manera hacia abajo correcto hacia abajo nos muestra un apoyo entonces está siendo girado con respecto a esta barra y de un ángulo de 180 grados lo mismo ocurre para aquí el apoyo que nos muestra el programa SAP es de esta manera así está entonces está siendo girado de 90 grados en este sentido correcto o de 270 grados en el sentido antihorario entonces lo que hacemos es lo siguiente seleccionamos este nudo le damos en ASAI YOY ejes locales y entonces lo que vamos a hacer es vamos a rotar este nudo con respecto al eje Y correcto entonces como esto está girando 180 grados con respecto a esta barra le decimos que nos gire negativo 180 grados y le damos en aplicar ok vamos a decir que nos muestra se ha borrado y ahí está ok ahora este nudo nos vamos en ASAI YOY y ejes locales le decimos que nos gira un ángulo de negativo 270 grados o también 90 grados negativo 270 le decimos que nos gira 90 grados en sentido horario es positivo en sentido antihorario es negativo ahí está ok ahora el programa nos está mostrando que hay una fuerza de 10 toneladas en el nudo E pero esto está girado 30 grados en sentido antihorario con respecto al eje X entonces lo que vamos a hacer es este eje local 1 el eje local en rojo como muestra tenemos que girar un ángulo de 30 grados es decir tiene que estar de esta manera de esta manera tiene que estar el eje local y esto tiene que estar un ángulo de 30 grados de tal manera que la fuerza la fuerza actúa en esa dirección la fuerza tiene que actuar en esa dirección debe haber una fuerza de 10 toneladas correcto entonces seleccionamos este nudo le decimos al programa que me rote 30 grados como está girando en sentido antihorario es negativo 30 y le damos en ok ahí está se ha girado 30 grados luego seleccionamos ese nudo le damos en asignar asignamos la fuerza le decimos aquí en sistema de coordenadas no queremos global sino quiero que lo asigne en ejes locales en el eje local 1 el eje local 1 es el eje rojo que ustedes ven aquí y le decimos que me asigne 10 toneladas en la dirección que se muestra es positivo correcto está actuando en esa dirección 10 toneladas y le damos en aplicar ahí está 10 toneladas si queremos ver si actúa o no en la dirección de ese eje local ahí está está actuando en esa dirección una vez hecho esto le decimos al programa que me analice como una armadura seleccionamos todos los elementos cada barra seleccionamos pueden seleccionar independientemente le decimos que me libere los momentos nos vamos en frame liberamos los momentos momento inicial y momento final le damos en aplicar luego en analizar le decimos que me analice como una armadura es decir le damos dos grados de libertad nada más como una armadura en el plano desplazamiento en el eje X desplazamiento en el eje Y Z y ya X Z no tiene desplazamiento en el eje Y solamente dos grados de libertad y le damos en ok posteriormente nos vamos a definir casos de carga o nos vamos aquí en define casos de carga eliminamos el análisis modal para posteriormente guardar este archivo guardamos le decimos que es el ejemplo número 8 este es el ejemplo número 8 y guardamos luego procedemos a analizar este modelado ahí está esto ya sería ya terminó de analizar el programa vamos a ver cómo es que se desplaza miren ustedes acá este apoyo móvil se desplaza en el eje X nada más correcto y vamos a ver vamos a ver las reacciones en los nudos vamos para eso nos vamos en este gráfico donde está como diagrama de momentos flexores nos vamos en joint y le decimos que nos muestre las reacciones ahí está ahí está las reacciones en todos los elementos correcto ahora le decimos que nos muestre vamos a eliminar estos ejes locales aplicamos y ok vamos a decir que nos muestre las fuerzas axiales seleccionamos ese icono y luego le damos acá en fuerzas axiales le seleccionamos en aquí para que nos muestre los valores de las fuerzas axiales y le damos en aplicar y ok ahí está seleccionamos este elemento clic derecho y esto está sometido a una fuerza de tensión de 5.6 toneladas vemos el manual para ver cuánto está sometido y ahí está el resultado es 5.6 toneladas y está tracción está traccionando esto vamos a ver en la barra AE está a una fuerza de 4.02 4 toneladas vamos a verificar si eso es cierto ahí está 4.03 toneladas y efectivamente el resultado es 4.03 está aproximándose y en la parte superior la barra EA ED la barra ED tiene una fuerza esto esto se está comprimiendo se está comprimiendo esta barra de 2.38 toneladas vamos a verificar si eso es cierto vamos a verificar y efectivamente esa fuerza está siendo sometido a esa barra está siendo sometido una fuerza de compresión mira la flecha se está comprimiendo de 2.38 toneladas correcto aquí nos indica que es negativo negativo significa que se está comprimiendo la barra este icono es para ver la deformada de de la armadura correcto ahí está la barra que ustedes observan en gris es la armadura inicial y las barras que observan en azul es ya la deformada es decir se ha desplazado inicialmente estaba acá luego de aplicar la carga se ha movido en este punto lo mismo ocurre acá inicialmente estaba acá luego de aplicarse la carga se ha movido en este nudo ya ahí está eso sería básicamente en este ejemplo es un ejemplo ya un poquito más complicado ¿por qué? porque las cargas están rotadas los apoyos también se han rotado y básicamente la forma de solucionar este problema usando el programa SAP es tal como se muestra en este video esto es todo lo que quería mostrarles en esta oportunidad suscríbanse en este canal amigos y dale manito arriba en este video y será hasta una nueva oportunidad